Bueno señores, enhorabuena, la rapera dominicana será protagonista en la nueva sesión de Bizarrap Villalona. Así es, Bizarrap anunció a la rapera Lismar como la protagonista de su esperada Music Session Vol. 60 que estará disponible desde hoy martes 22 de mayo. El argentino anunció la sesión a través de un breve documental sobre el efecto de la inteligencia artificial en la música con la que fijó su posición con respecto al peligro que representa para la industria musical. En eso pues también hay un comentario ahí del Vivi TV, ¿verdad? Que pues primero fue Molucos que se hizo eco y luego el Vivi le respondió. Pero vamos a ver primero el video, sí, vamos a ver el video de Bizarrap anunciando este nuevo Music Session. Bien señores, ahí vieron a Lismar que sorprende a la República Dominicana con su participación en Bizarrap. ¿Por qué es importante esto que acaba de pasar y por qué representa mucho a la República Dominicana? Porque las secciones de Bizarrap se han convertido, señores, en algo épico, en algo demasiado grande. Tan grande que un video de una sesión tiene 700 y 800 millones de views. Tan grande que, o sea, la mayoría de videos pasan de los 100 millones de views cada video. Él dura un equitiempo, no sé, tres o cuatro meses, ¿verdad? El que dura para lanzar una sesión, para anunciarla. Entonces, cuando él anuncia la sesión, cuando anuncia la sesión, bajan aquí todavía. Cuando él anuncia la sesión, es algo épico porque la gente espera, ya él tiene una fanática a la que espera, ¿quién será el próximo artista? Recordemos que ahí fue que se pegó Shakira de nuevo con la banda. Por tipo como tú. ¿Qué número fue esa sesión? ¿No fue la 50 y qué sé yo qué? ¿Por ahí? Ahí salió Anuel, ahí salió El Cángel, Los Últimos, Peso Pluma. John Mico. John Mico, exacto. Entonces, sorprende que esta chica de República Dominicana, que todavía no está a un nivel quizá de que todo el mundo la conozca. De ahí, pa, hay que despegar, mi amor. Salga, salga en la sesión de Visa Rap, ¿me entiendes? Porque ahí hay muchos raperos y muchos artistas. Por ejemplo, hay este mismo Alfa, que tú dices, coño, pero el Alfa dice que es el artista internacional de República Dominicana. Y está, entonces sale esta chamaquita que como quien dice, está detrás del telón, porque nada, todavía poca gente le sabe de ella, poca gente la conoce. Muchos seguimos su carrera por lo dura que ella es rapeando. La hemos visto en muchas sesiones, DJ Scott, y ella realmente está trabajando con un sello disquero bien interesante. Y en esta ocasión, señores, sorprende a todo el mundo saliendo en la sesión de Visa Rap. Yo, al principio, cuando vi el video, que ella lo subió, yo pensé que era un montaje. Yo dije, se montó. Porque aquí hay algunos raperos, incluso el mismo Wilmer Robert hizo eso, hizo un montaje. Digo, aquí iba a salir en la sesión y el video se trataba, buscó un doble de Visa Rap. Y fue un video y la gente en el momento como que se la compró. Mira, Visa Rap, uh. Luego, yo entro a ver el video que él hizo, que él subió a su canal, que se trata de eso. El video realmente se trata de cómo la inteligencia artificial puede arremeter contra el arte. ¿Me entiendes? Y Visa Rap, en ese video lo que quiere dejar dicho es que está protegiendo el arte de la inteligencia artificial. Porque el tipo en el video le dice, mira cómo van a hacer las sesiones de ahora para adelante con la computadora. Tú nada más tienes que decir qué es lo que tú quieres. Y a él no le gusta la idea porque es el pro arte, o sea, el pro creador. Yo quiero crearlo yo, o sea. Entonces, el video se basa en eso. Entonces, al final del video sale esta parte. Ahí yo me sorprendo porque digo, coño, por la verdad. Y me sorprendo más porque es ella. Habiendo tantos artistas, vos Flo Alfa, Flo El Lápiz, lo que sí yo qué. Kiko El Crazy y Los Tigres, que están pegados. La misma J Noa, que está a un nivel más para adelante que Lismal, a nivel de posición y me sorprendió muchísimo yo ver a esta jovencita ahí. Realmente, eso fue lo que realmente sorprendió a República Dominicana, que sea ella la que sea elegida para salir en esa sesión 60 de Visas Racing, de Lomina para el mundo. Mientras la gente está en Lapi todavía, está la luminera rompiendo. Ya tú sabes. Mira, fue hecho la mí, yo igual que tú me sorprendí porque como mencionaba Angie, nosotros hace mucho hemos hablado de ella aquí en el programa. Nosotros hemos hablado varias veces. Varias veces, varias presentaciones que ella tuvo aquí en Dominicana, con varias, ¿cuál fue la canción? La de las chicas, que tiene todos los ciclos con esa gente. Ajá, Capel Dos Mujeres, que ella estuvo también. Hablamos de eso hace mucho. Y yo siempre decía aquí que yo le veía ya mucho talento. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene eso, el manejo. El manejo que le faltó a la Rosmaría. El manejo que le faltó a muchísimas otras que tuvieron su momento, que no lo supieron aprovechar, lo tiene ella. Claro, lo digo con todo, ¿cómo se dice? Con toda la seguridad, todo el poder, lo que calla, es así. Porque ella tiene seguro lo que quiere. ¿Qué es lo que ella quiere? Destacarse de la música, seguir su línea, que es el rap. Pero ella no ha salido de ahí. De ahí no ha salido, tú no la ves en polémica, tú no la ves. Que si tiene un novio, por ejemplo, nosotros no lo sabemos, porque lo tiene escondido. O sea, tratar de evitar, ella ha evitado su vida personal, con su vida musical. Por ejemplo, la han querido involucrar mucho con la hija de la insuperable, que ella se junta mucho, y la han querido como que, tú ves, pero como que la manager está, mira, amor, ven para acá, la jalan. Pero que mantienen eso limpio. Y ella siempre se ha mantenido trabajando. Y como dice ella, a pesar de que ella no haya tenido el boom todavía aquí, como J-Noah y otras más que tienen el boom, que mucha gente conoce su música, pero ella está trabajando. Y no sabemos qué tipo de persona va buscando Visa Rap. Mira a este muchacho, yo no sé si es argentino, Milo G o Milo G, también, que él hizo una excepción con Visa Rap. Y después de esa excepción de Visa Rap, se pegó la canción que él tocó. O sea, bueno, fueron varios temas que él hizo ahí con Visa Rap. Y ya todo el mundo en TikTok, Milo G. La gente, toda esa mujer, tú lo ves, y que no me imaginaba así que funcionaba qué, qué sé yo qué. Tú ves todo el mundo en TikTok y en Instagram utilizando la música de Milo G. Pero qué, porque para mí Visa Rap busca los talentos nuevos, ahora frescos, que estén trabajando y que sean duros. Ese realmente siempre ha sido el origen de la excepción de Visa Rap. Sí. Visa Rap ha grabado ya con algunos, leyenda, Flow, Shakira, Calle 13, Cajas, pero realmente la excepción de Visa Rap empezó con ese concepto de los nuevos talentos, de los nuevos exponentes. Lo que pasa es que la excepción se ha convertido, señores, en algo súper grande, realmente. También vimos al compañero Elvivi ahí con Moluco, porque Moluco cuando se para criticando a todo el mundo aquí en República Dominicana, entonces cuando explota algo bien, dice, yo la apoyaba, ¿entiendes? Ahí pueden ver la imagen. Yo la apoyaba, que estuve en mi top, porque ustedes saben que él siempre está criticando y siempre está diciendo que no, que aquí lo que hay dentro del Tita malo y que sí, que el dominicano no apoya su cultura. Y ahí vemos como el Vivi también le tira su juguetazo. ¿Dónde está la imagen? Ahora sí, la imagen. El programa paralelo tengo otra cosa, entonces no quieres. Vamos a ver. Ajá. Yo soy Moluco, el año pasado publiqué este top de cinco cantantes y así que vaya ese día y le dijo, ahí está lo que le respondieron. Él lo va a decir a ustedes. Yo quiero saber, usted que me diga precisamente dos cosas. ¿Por qué cada vez que ese señor Moluco dice algo, ustedes se ofenden tanto, como si fuera un embajador de Puerto Rico, como si fuera el gobernador de Puerto Rico, como si fuera un senador, o sea, como si fuera una autoridad, un simple pocalero que da su opinión de lo que él entiende, como hay millones de gente ahora mismo en estos precisos momentos hablando por un micrófono y este hombre cada vez que habla o que dice algo inmediatamente todos los cañones de la República Dominicana están apuntándole a él. Dejen ese hombre tranquilo, porque cada vez que se menciona, lo que se le hace, el algoritmo se dispara y se le da más rating a una gente que no debiera tener ningún tipo de acogida. Pero como dice el Bibi, que el Bibi... Pero lo mismo está el Bibi ese, porque un ejemplo, yo le repito a usted, ¿quién es el Bibi para darle esa cabida? Para estar y que quede esto, que aquello. No, no con Bibi, Bibi. El Bibi es un tipo, el Bibi es un tipo. Oigan, el Bibi es uno de los amigos, de los que van para allá y se meten en una habitación a grabar y qué contenido para YouTube y qué vaina. ¿Quién es el Bibi? Oigan, Bibi, 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 Bibi. te pones de hablando caballá en una habitación y ya crédito figura en la cabeza suya